Con Cami, contanos este proyecto lindo que nos estabas adelantando ya. Así es, amigos. Hace un ratito les comentaba que veníamos a conocer esta campaña tan linda de la mano de Pata Ismendi, que es un fotógrafo que me parece que es la cabeza que crañó toda esta idea de la campaña que se llama Todos tenemos algo para dar para el asentamiento nuevo comienzo. Pata, contanos un poco cómo surge esta idea, cuál es tu relación con el asentamiento. Bueno, buenos días para todos ahí en el piso. Surgió porque vi las noticias en la prensa un día de los allanamientos que había y bueno, me interesé, como mucha gente vio la noticia, y fui con mi cámara. Y me llevé la sorpresa de encontrar gente conocida, de menterías trabajos, yo trabajaba en territorio, en otros trabajos que tuve. Y a partir de ahí se ve un vínculo recontra lindo con la gente de ahí. Me fui como enterándome de qué hacían, cómo se organizaban. Bueno, todo un montón de cosas que me fui como involucrando. Y eso fue creciendo y se fue sumando un montón de otras personas. Perdón que te corte, ¿no? Pero ¿cómo fue el llegar, el llegar con la cámara, el que ellos se vieran que vos los estabas en realidad observando? ¿Te recibieron bien? ¿Te juzgaron? ¿Cómo fue? Bueno, en verdad me pasó lo mismo que me ha pasado en otras experiencias, trabajando en privación de libertad y eso, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que si vas con respeto y ellos como que entienden que vas con mucho cuidado y no vas solamente a mostrar, sino a involucrarte, a interesarte, eso se da, la empatía se genera y eso está muy importante. Y yo creo que eso se dio y se fue dando un vínculo que hoy te diría que es como de hermandad. Yo paso mis días ahí hoy por hoy y está buenísimo. Porque lo que sucede es que yo no me canso de repetirlo, ¿no? En verdad ellos hacen mucho más por mí que lo que yo puedo hacer por ellos, ¿no? Y ahora que ya los conocés y que te integraste bien con las familias, ¿tenés alguna historia que nos pueda contar de algún niño o niña que te haya conmovido más que el resto o igual pero que nos quieras contar? Todas las historias me conmoven. Porque en verdad todas las historias de esos niños en algún punto creo que hablan de mí también, de mi infancia, de un montón de cosas, ¿no? Creo que de todos. Pero Ezequiel, por ejemplo, que es un gurique divino, que le atropelló un auto, le fracturó la tiga del peroné, se dio a la fuga del chofer. Y bueno, ¿no? Esa cosa de la impunidad con los que menos tienen también, ¿no? Tiene muchos hermanos, su familia consiguiendo gas, trabando el pelé a Rosel. Pero después historias de chiquilines increíbles, ¿no? De cómo se van creando como también en esa cosa de libertad y de... Nada, en Navidad hicimos unas cartas, se escribieron qué deseaban y muchos en sus pedidos decían que querían una casa, ¿no? O querían una tierra, o querían poder tener un baño. ¿Cómo es la situación de ellos? Vos que ya los conocés, que conocés más o menos cómo viven, ¿qué es lo que nos podés contar? En verdad yo me sirvió una sorpresa porque hubo un detonante una mañana, estaba con ellos y no había leche en polvo y no podían desayunar y hasta la próxima ingesta de comida, que era de tarde, no comían. Y ahí está, ¿no? Hay hambre para el tren, para el auto, para todo, ¿no? Y esto pasa 20 minutos del centro de acá, en Montevideo. Y a veces, cuando nos imaginamos pobreza extrema, mucha carencia, nos imaginamos, no sé, África, Sierra Leona, y pasa acá. Y bueno, ahí, bueno, está realmente, era imposible seguir vinculándose con ellos y tratar de buscar una solución, que en verdad se fue como abriendo con mucha gente, desde lo legal que el doctor Juan Cerita nos está acompañando en este proceso, una persona maravillosa, con su equipo, estudiantes, gente de arquitectura, de ciencias sociales, se está censando, se amplió muchísimo, maestras de plástica que van a dar talleres, yo soy operador terapéutico en adicciones, también voy a dar un taller sobre la adicción, o sea, es como a la comunidad sumarles de lo que podemos, no solo en lo material, sino también hasta en lo espiritual, ¿no? Eso es una cosa importante. Que cada uno aporte de lo que sabe y de lo que se profesionalizó. Pero más allá de eso, estamos rodeados de juguetes y me imagino que a raíz de conocer las historias y de conocer las necesidades que tienen estas niñas y niñas del asentamiento, es que se te ocurre esta idea. Sí, en verdad, esto surge con una movida de Ale Casablanca, la nena Casablanca, que, bueno, vio la foto, se sumó y nos permitió exponer y expandir esta idea que tiene que ver con, bueno, con que la gente pueda traer sus juguetes hasta el día de hoy, hasta las 8 de la noche, desde la semana pasada que estamos, y lo que hizo fue visibilizar mucho más. Yo estoy muy agradecido, estamos todos agradecidos a la Asociación de la Prensa Uruguaya que ha sumado un montón de gente y a todos los uruguayos que han traído un montón de cosas, no solo juguetes, pañales, ropa, un montón de cosas. Todo es necesario y compruebo una vez más que el uruguayo es solidario, se le da las herramientas. Cuca, te escuchamos. No, Elu, primero felicitarlo por este trabajo, estas fotografías que realmente te congelan el alma, creo que a todos nos pasa lo mismo, que son muy interpelantes. Sí, 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 realmente impresionantes. Preguntarle qué es lo que, para verle, qué te parece que hace más falta, más allá de esto puntual, que me parece genial, está buenísimo que suceda, y qué bueno, como decís que los uruguayos somos solidarios, pero qué les hace falta a estas personas para pertenecer, para pertenecer al sistema, para que no queden por fuera, para que sean niños que tengan un futuro. Bueno, está buenísimo eso que me decís. Yo invito a la gente a que vaya. Yo el mejor ejemplo que les puedo poner es que voy con mis hijos a diario, casi con ellos, y mi hijo de 7, Juan, comparte con sus amigos ahí. Y Azul también, mi hija de 19. Es el mejor ejemplo que les puedo poner. Mi hijo tiene sus amigos ahí, sus amistades ahí, y los chiquilines no diferencian clases sociales ni nada, es lo mismo, ¿no? Y yo los invito a todos que vayan. Yo me ofrezco, nos ofrecemos todos los que estamos en este emprendimiento a que caminen esos caminos de pasto y conozcan esa realidad, y que yo les aseguro y les prometo que ese día no se quejan. Yo no me quejo. No me estoy quejando en estos últimos días, ¿viste? Valorando. Y realmente dimensiono mi vida y me doy cuenta de que, pa, loco, ya está. Al contrario, agradecer. Es eso, ¿no? Una cosa de gratitud que tenemos que tener con eso. Y ellos se sienten integrados y se sienten tenidos en cuenta, ¿no? Y como ciudadanos muchas veces, ¿no? Sin documento, hay muchos migrantes. Hay historias de carencias brutales ahí. Y yo invito a la gente que vaya. ¿Dónde es que están bien? Yo, últimamente, en la foto estoy poniendo... ¿Dónde es que están bien? Están en, me tengo que acordar, Camino de la Sopa entre Burdeos y San Fuentes. Es atrás de la concentración de los inferiores de Cerro. ¿Cuánta gente vive en el asentamiento? Hay más de 100 familias, hay más de 350 chiquilines, hay un montón de gente que está sumando de otros asentamientos. Y hay una comunidad que ayer estuvimos todo el día y estaban armando una cancha de fútbol y una red de voleibol y juegos y tal, ¿no? Yo disfrutaba ese momento porque realmente a mí me está mostrando cómo vivir también, ¿no? En épocos de pandemia, donde todo nos está costando un montón de cosas, donde no hay laburo, donde no tenemos trabajo. Funciona así. Sí, yo creo que si vamos con la apertura de cabeza de que ellos nos pueden enseñar mucho más a nosotros, que nosotros hacemos nosotros lo que podemos, ¿no? Como ellos también lo hacen. Pero creo que es tremendamente importante que los convoquemos y que los acompañemos. Hay una de las fotos que es uno de los carteles que dice Cambiemos Nosotros. ¿Cuánto tenemos que cambiar también, no? Porque siempre decíamos lo mejor, un feliz año 2021, pero estamos tan enfocados en nosotros mismos y en nuestro entorno que no sabemos mirar un poco para el costado, ¿no? Sí, asentamientos hace más de 40 años en Uruguay en Montevideo. Trasciende esto, trasciende gobiernos, trasciende todo. Esto es una cosa que no ha tenido solución y que sigue pasando y que es extremo. Pasó en el 2002, ahora pasa ahora. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con cambiar nosotros en verdad. Pero está pasando. Yo vi, ha venido una señora, ayer voy de Solimar, en ómnibus con sus regalos, iba a decir chiches, que antiguo, sus regalos, atraerlos. Y ahí hay un acto de amor, de cuidado, de querer dar una mano. Todo está implícito en eso, ¿no? Estar ahí es un acto de amor, acompañar en las cosas, sumarse de la forma que uno puede. Porque, repito, hacemos lo que podemos cada uno y ellos están haciendo lo que pueden. Pero creo que nosotros a veces tenemos como más posibilidad de... Yo en mi caso es visibilizar. Yo sé sacar fotos. Y, bueno, es lo que intento transmitir en eso, ¿no? Como hacía cuando se hacía fotos de cárcel, en otros proyectos que he hecho. Es como transmitir la emoción y el sentimiento. Sería muy fácil sacar fotos de cosas como muy carentes, ¿no? No es lo que... Hay otras cosas que pasan, ¿no? A veces pongo... Te imaginabas que un asentamiento arma una cancha de fútbol. Te imaginabas que un asentamiento... O sea, la gente cuando dice asentamiento es como decir la cárcel, ¿no? Entonces, sí pasan cosas, pero también pasan otro montón de cosas. Como pasa en mi barrio, como pasa en tu barrio. Sí, sí. No son solo malas. Es así. Una cuestión de honestidad brutal que tenemos que tener, me parece. Y esto a través... ¿Se puede colaborar con...? No, decía que a través de las fotos tuyas y nosotros también quisimos sumarnos también a que se pueda visibilizar mucho más esto y que la gente pueda acompañar. Que no quede solo en esto, ¿no? Que sea como el inicio y que se pueda, por lo menos, llevar un poco también de integración, como decían recién, a esa gente que es lo que necesitan, lo que están pidiendo también. A mí me mata ver las fotos y las fotos de los chicos se están riendo, ¿entendés? Sí. Sí. Se están sonriendo. Lo que te comentaba recién, ¿no? Que a Ezequiel le había pasado este accidente y él, la foto, sonreía para vos con una cara de gracias y de felicidad. Total. Hicimos una jornada por Navidad con gente de circo y de barieteque, amigas mías que se unieron. Y de verdad, ¿viste? Las que están en los zancos, se hacen las pompas de jabón. Nunca habían visto una pompa de jabón armada con esas grandes. Te estoy diciendo todo con eso. O sea, hay un montón de nada, de no quemar etapas, ¿no? De que vivan sus niñezes como niños, de que sean adolescentes como adolescentes, ¿no? Y yo creo que eso que decías, Maxi, ¿no? Maxi era, ¿no? Sí, sí. Que íbamos junto al colegio con Maxi. Esas cosas que nos pasan que, de verdad, ¿te acordás de Atilio? Sí, claro. Sí, claro, el maestro Atilio. Claro, está. No, no, en verdad, esas cosas que decimos, ¿no? No es que ahora que viene Reyes, que sigamos perteneciendo, porque una cosa importante que me encontré con historias de personas, que puede ser mi historia, yo estoy sin trabajo ahora, ¿no? Y yo no sé si yo termino ahí. Y no lo digo como una cuestión. Hay un montón de historias que era taxista, que se separó su mujer, que no sé cuánto, y se armó una casa antes de dónde iba a vivir. O sea, hay un montón de cosas, de historias que la vida tiene muchas vueltas y terminás ahí, ¿no? Ayer vino una chica, Victoria, 20 años, con su hijita Zoe, de un año y medio, a pedir un lugar para poner un día donde quedarse, ¿no? Entonces se hace una jornada solidaria para construir la casa. Y de verdad, y no es utópico, y no es una cuestión como... Realmente hay mucho para aprender de eso, porque siempre cuando hay mucha pobreza, hay mucha marginación, salen un montón de cosas que a nosotros, a veces, como tenemos un montón de cosas en la casa de la mano, no nos nace, ¿viste? O no nos pasa, o ya lo tenemos, apretamos un botón. Hay dos canillas nada más para una población de más de cien y pico de familias. No sé, hay un montón de cosas que, yo repito, de verdad, yo los invito a que vayan a caminar el barrio, que está buenísimo, que se puedan integrar, y que yo les aseguro que a veces queremos hacer determinadas cosas, sentirnos de determinadas maneras, y no sabemos cómo. Bueno, acá hay una buena herramienta para poder hacerlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Aparte, seguro nos hace también conectar con lo mínimo que nosotros tenemos para ayudar, porque capaz para algunos es venir y traer un regalo nuevo, quizás para otros es traer, no sé, algo que para nosotros era muy significativo cuando éramos niños, para otros es ir a contar un cuento, ir a hacer burbujas gigantes, ir a cantar una canción, ir a pasear, difundir en redes sociales, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero particularmente me gustaría cerrar que nos cuentes bien cuáles son los horarios y hasta cuándo tenemos para seguir trayendo esta cantidad de regalos que por suerte se ha difundido muy bien. Buenísimo. Hoy acá en Apu, San José y Ejido, en la sede de la prensa, hasta las 8 de la noche estamos recibiendo regalos y todo lo que sea, y después en redes me pueden escribir a mis redes, y vamos a buscar, estamos organizando cómo podría levantar las cosas, porque también es una cuestión de, bueno, de logística, pero la gente puede seguir colaborando de la manera que pueda, y esto no para, ¿no? El hacendamiento no va a terminar en Reyes, ni va a terminar en semanas de turismo, esto sigue. Entonces, nada, siempre están las puertas abiertas para toda la comunidad. ¿Qué es lo que más se necesita? Pata. Amor. Pero quizás sí, dedicación, como si que se trata. Eso, pero materialmente se necesita de todo, de todo, pañales, ropa, de cualquier estación, por supuesto, sí, también. Todo lo que nosotros tenemos en nuestras casas y nos permite vivir, bueno, lo mismo, sobre todo para madres, muchas madres solteras, chiquilines, todo es bienvenido, así no hay nada, y si se reparte con otros asentamientos también, con gente que va a buscar ayuda, ellos están muy organizados, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo que aparte ellos, que son los que más lo necesitan, son solidarios con otros que lo necesitan, ¿no? Como la historia de Victoria que comentabas recién. Sí, increíble. Nada, está buenísimo. Yo les aseguro que van y no se quejan. Bueno, felicitaciones. Para empezar, está buenísimo. Felicitaciones y gracias. Vamos arriba, vamos arriba. Ahora charlamos, un rato charlamos también, por interno hablamos. ¿Cómo, Fata? Obvio. La recordaba y que hace época. Tengo mucho para decir de vos. Que no sea cámara, que no sea cámara, que no sea cámara. Gracias. Este es el momento en el que yo me tendría que empezar a retirar. Fata, muchísimas gracias, un placer charlar con vos. Gracias a ustedes, de verdad, y déjame decirte a vos, decir al equipo, que esto que están haciendo ustedes también es terrible acto de amor, de verdad, y no demagogia, visibilizar esto ayuda a llegar a un montón de gente, y cuando usamos los medios como una herramienta repositiva, está buenísimo, así que los felicito. Muchísimas gracias, nos sentimos parte, seguro que sí. Gracias a la producción, la producción también, lo que hace, todas las chicas que producen, todas que laburan como bestia, para poder tener estas notas tan lindas, pero triste a la vez, como es raro esto, viste, como que te da como, ¿no? Rabia, ¿no? Te da rabia. De hecho, va, por lo menos un techo digno. Bueno, vamos a hacer una pausa.